Compadre Ramón Una bella serenata Con música de acordeón Una bella serenata Con música de acordeón Con notas y con folclor De la tierra de la hamaca Acompáñeme Acompáñeme Con collar de cumbia Sanga sincera llevo en mi canto A un adolfo pañeco Y un viejo son de Antonio Fernández Y llevo una masca grande Más grande que el cerro de Maco Y llevo una masca grande Más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato Meciéndose en ella cante Y conseguiré Y conseguiré A un indio paroto Su vieja gaita Que solo cuenta Historia sagrada Que antepasado recuerde esconde Pa' que hermosamente toque Y se diga cuando venga Pa' que hermosamente toque Y se diga cuando venga Que también tiene leyenda Cual hace Francisco el hombre Qué bueno Y se diga cuando venga Que quería Se diga cuando venga Tu piensa Te diga cuando venga De una ənistiu Permestre para 즈 para Me Cual La